Febrero, el mes del amor. Y todavía estás buscando tu pareja ideal. Si sientes que el área del amor está estancada en tu vida, puede ser porque estás buscando las cualidades equivocadas en tu pareja. Muchas veces tenemos creencias bien arraigadas de cómo debería ser nuestra pareja, físicamente o intelectualmente. Y puede ser que como tenemos esa creencia y no nos salimos de ahí, dejamos pasar por alto y no vemos a la persona que realmente podría hacernos feliz. Pero no todo está perdido. Sabes que en tu carta astral está la información de cómo es tu patrón interno, único de tu pareja ideal. ¿Qué es lo que realmente te conviene? ¿Qué cualidades debes de ver? Escríbeme un WhatsApp con tu fecha de nacimiento y tu nombre y entonces yo te contestaré completamente gratis cuáles son los bloqueos que tienes que vencer y cuál es el tipo de pareja ideal que te conviene, qué características son las que tienes que buscar y que vas a encontrar el verdadero amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!